La Prensa.mx presenta No, en lo absoluto, el municipio donó el terreno muy amablemente, pero bueno, a la hora de que se hicieron los estudios, no reunían los requisitos, el terreno, aquí no hay responsabilidad en lo absoluto para nada. ¿Y los estudiantes estaban interesados en intentar...? Los becamos aquí en Reynosa, les dimos la oportunidad aquí en Reynosa de un cuatrimestre que llegaran becados y se estén atendiendo aquí en Reynosa. ¿Cuántos alumnos son? Cuando se nos dijo que ya no iba a continuar el proyecto, iban pocos, iban alrededor de 50 alumnos inscritos y ahí la inscripción la detuvimos. Pasó una cosa curiosa, que los alumnos querían estudiar más en Reynosa, los de Río Bravo, que en Río Bravo, porque la universidad aquí cuenta con más equipamiento, con más laboratorios, entonces ellos tenían que tener más oportunidad acá de lo que iban acá en Río Bravo. Es una cuestión curiosa porque se nos acercaron ellos para comentar. ¿Es un indicio si el proyecto se suspende o si queda nuevo...? Bueno, yo creo que queda nuevo viso. Yo creo que finalmente se va a hacer. Río Bravo es una ciudad que va creciendo a pasos muy rápidos y que esto, la universidad aquí va creciendo. Hemos crecido, desde en esta administración ha crecido alrededor de un 100% en matrícula. Entonces, esto yo creo que al final de cuentas se va a hacer. Hay que esperar con las nuevas autoridades a ver qué deciden ellos, pero yo creo que es algo que se tiene que dar. ¿Cuántas carreras completas se están presentando ya actualmente? Ahorita tenemos ocho carreras de nivel técnico y cuatro de ingeniería. Completas ya. Ingeniería completa. Ingeniería completa. ¿Qué? ¿El carrero no para qué no está obligado? ¿El carrero no para qué no está obligado? ¿Pegado a la autopista?